Bueno, vamos con una serie de chistes cortos, a mi me gustan mucho los chistes cortos, los chistes de mamá, mamá, eso, viste Mamá, mamá, en la escuela me dicen desubicado, tu casa es la del frente, nene Mamá, mamá, en la escuela me dicen teletubi, no le hagas caso y saluda a tu abuela Mamá, 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 qué es lo que es un travesti, no soy tu mamá, soy tu papá Pobre chiste, ese ciego que le contaba a los amigos, che, mañana voy al cine con mi novia Pero si vos sos ciego, ¿qué voy a ir al cine? Soy ciego, pero no manco Iba a Drácula, en el auto, iba a Drácula en el auto y se le pinchó una goma Se bajó, abrió el baúl, sojó la llave cru y se murió el gino Qué mala suerte Ahí había un jorobado en la puerta de la casa, viste, estaba el jorobado en la puerta de la casa Pasó un tipo y le dijo, che, así que tenés joroba en el pito, vos también Dice, jorobado, miércoles, tu mujer no sabe mantener un secreto, ¿eh? Toma ¿Qué ganas que tengo? Le decía un tipo al otro, ¿no? Ajá Le decía un tipo al otro, ¿qué ganas que tengo de hacer de nuevo el amor con Naraceli González? Ipa ¿Qué vos hiciste el amor con Naraceli? No, pero me han dado ganantes también Hola, sí, hablo con la compañía de Jesús Sí, ¿quién habla? Habla, Jesús, no quiero que me acompañen más ¿Sabe lo que es una mariposa? ¿Qué? Una mosca tuniada Ah, viene una mujer y le dice a un tipo, dice, ¿quiere colaborar con la delincuencia juvenil? Ya colaboré, tengo dos chicos en el reformatorio Ah, a mí me gusta esas cosas, viste, no se lo tomen a pecho y pecho quedó en el vaso No cabe duda y duda se fue caminando Todos a bordo Y bordo murió aplastado Pobre bordo A las piñas coladas la sacan de la fila El otro día llegó una señora a una fiesta de disfraces Y todo el mundo entró a la fiesta de disfraces cuando llegó una señora completamente desnuda Y le dijo el portero, señora, ¿y usted por qué viene así desnuda? Dijo, no señor, yo vengo disfrazada de Colombia Y el portero se quedó mirándole y empezó a llorar Dijo, ¿y por qué llora, señor? Dijo, no, es que me da una nostalgia ver el pueblito en el que nací Llega un tipo así, bien tomado y toca la puerta Vieja, ábreme la puerta Que traigo flores para la mujer más linda La más linda Ábreme la puerta, vieja Que traigo flores para la mujer más linda Ábre la señora con una cara llena de tubos Así el pelo y la cara llena de cremas Dice, ¿dónde están las flores? Dice el borracho, ¿y dónde está la más linda?